... ... ... ... es una cueva es una cueva no, 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 ahí está el papá grabándose como lo está haciendo miren, ahí lo voy a dar, miren, para que no se ahogue miren, para que no se ahogue, miren tengo pruebas de que los quiero usar tenés pruebas del matrato del infantil miren 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 esperalos ahí miren vamos a andar sí tengo que tener cuidado Cuidado Buenas tardes Y allí las andas Y las andas Cuidado Buenas tardes Buenas tardes A ti lo guardar No, no quiero decir No, no quiero decir Morite, morite, morite ¿Estás disfrutando? ¿Cómo está tu mamá? Ahí viene Estas tortugas, niñas, ahí viene Saliste, camina rápido ¿Por qué? ¿Por qué viene caminando? ¿Por qué siempre? De aquí las estoy mirando Que vienen muy despacio Yo estoy disfrutando como Dora Desploradora Gracias Dora, 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 Dora ¡Dora, Dora, Dora! ¡Vámonos! puedes ir de la puerta si, 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 si si, 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 si si, 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 si y, y Donatello Miguel Ángel las tortugas ninja si, porque van despacio las tortugas ninja no, pero esas tortugas no eran lentas po ay, las tortugas eran mas lentas que las las tortugas ninja eran rápidas po no ves que eran tortugas que eran niñas te gustaba Kelita disfrutaste ahorita son hora, hora local ahorita son las no, hora de los United States ahora, ahora que horas tiene que contar el tiempo 3 y 45 está temprano, las 3 y 45 oh, le falta una hora ahí mira, quieres un mango Rachel quiero es un mango si la matas je un mango es un mango lechoso que la que la leche que echaba Rachel cuando parió no hay un mango los sueños no 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 Estoy trotando. Donatello. Tu abuela. Miguel Ángel. Tu abuela. Leonardo. Tu abuela también. ¿No ves que estoy trotando? No ves que estoy trotando haciendo mi ejercito. Mira donde vienen esas dos tortugas ahí. ¿A dónde van a través de la amiga? Bye Daddy. Bye Daddy. Bye Daddy. Bye Daddy. Bye Daddy. Bye Daddy. ¿Se murió Junior? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! No, pero donde nos quedamos nosotros ahí nos faltó experiencia hubiéramos habido así una de estas lo que pasa es que temprano estaba yendo de gente y como ya fueron 10 días ¿Tu abuelo es una hora que te muestras? ¡No! Vamos a la piscina profunda de 3 metros profunda 3 metros a la parte de esta otra parada 3 metros es piscina profunda yo me he metido pregúntale no, pero lo vas a tener que llevarlo voy a querer salir